La ventaja es de seis. Para Argentina ataca Puerto Rico con Eddie Rivera. Eddie con el Jojo bien atrás. Ahí el pase al lateral derecho. Para Eddie. Eddie estaba solito. Eddie vuelve a buscar pantalla. En movimiento Eddie. Sigue Eddie con el Jojo. El pase para Piculín. Piculín para Georgie. Incómodo de tres. ¡Qué canastazo de oro! De dos. Dos pellizcó la línea Georgie. Fue de dos. Bueno, indican de tres. Fue de dos oficialmente. Vamos a ver si fue de tres o de dos. Efectivamente fue de dos. 82-78 el juego. Fue de dos. Atacando Milanesio. El pase allá. Recibe Spill. Fallando Spill. El balón lo controla. Vamos a ver Puerto Rico con Ramón Rivas. Atacando el Quinteto Boricua que pierde de cuatro, amigos fanáticos. La tiene Piculín Ortiz. El pase para Eddie. Terres con 40 por jugarse. Ahí la tiene Georgie Torres. Georgie con el pase atrás. El disparo. ¡El canasto es bueno! Tremendo canasto. Atacando, amigos fanáticos, el canasto de Piculín Ortiz. Y fue de tres. 82-81 el marcador. Fallando Argentina. Rebote para Georgie Torres. Atacando Puerto Rico ahí con Eddie Rivera. 82-81. Expectación, amigos fanáticos. Restan tres minutos. Domina de uno Argentina. El de la casa. En el comando. El pase ahí para Piculín. Anticipa bien y se la roba Argentina. Luis algo cansado. El Quinteto de Argentina. No es el Quinteto que habíamos visto corriendo. Sino está más pausado en su ofensiva. Y sus tiradoras a media distancia están fallando. Ahí falla. Grulú, grulú y para afuera, Nicola. La lucha y la perdió ahí. La perdió Vinci. Pero la sacó Argentina. Se la están dando al Quinteto de Puerto Rico. El cansancio está haciendo estrago en estos momentos de los tiradores de Argentina. Que había estado tirando un gran porcentaje. Vecchio se da cuenta. Hay tiempo. El canasto de tres de Piculín Ortiz le da un suero a Puerto Rico. Los revive cuando restan 2.40. Dominando Argentina. 82-81. De uno la ventaja de los gauchos. Y Puerto Rico lo que tienen que hacer es continuar con la presión que le está poniendo a los hombres de tiradores de media distancia. Y tener mucho cuidado con ese preseo que está presentando el equipo de Argentina. Ahí está con el balón. El Quinteto de Puerto Rico. Saliendo de una encerrona. Se sigue con el balón. Pablito Licea regresa a cancha. Va de tres. Es y falla Pablito el travieso. Ahí se la lleva Argentina. De Guirita. El intento de bombazo de Pablito lo cobraron bien los gauchos con Guirita de Milanesio. Y el problema es que Puerto Rico cada vez que Pablo tira se queda sin balance defensivo. Y ahí es que nos han matado en los últimos minutos. La tiene Piculín Ortiz. 84-81. El ganchito de Ramón Rivas. La falta personal. Si es de Nicola se bañó. Es la quinta. Si es de Nicola es bandera roja. Vamos a ver. A quién se la decretan. Había dos en la jugada. Frente a Ramón Rivas. Y Ramón va para la línea de los subtítulos. En ese intento. Efectivamente. Se bañó el entrenamiento. La quinta de Nicola. 84-81 el juego. Cuando restan dos minutos. Cobró el primero Ramón Rivas. 84-82 el marcador. Cobró el segundo Ramón Rivas. El juego 84-83 fanáticos. Atacando el quinteto de los gauchos. Cuando resta un minuto. Y 48 segundos. Ahí está en ofensiva el quinteto de Argentina. El pase para Pérez. Le llegó ahí en una encerrona. A Spinn. Cruzado ahí. Atacando Milanesio. Y se la quedó con ella ahí. Georgie Torres. La votó Milanesio. Atacando Pablito Eliseo. Pablito con el balón por el quinteto boricuco. 84-83. 1-31 de juego. Puerto Rico en ofensiva. Pablito con el balón. Ahí el pase para arriba. Va para Georgie. Se queda corto Georgie. La lucha, la lucha. Y hay falta personal de Mincy. En el número 14. Esteban Pérez. Cuando resta 1-20. Se quedó bien, pero bien corto. Georgie Torres en el intento de 3. Hubo bloqueo. 84-83. El marcador. Qué juegazo, amigo fanático. Qué juegazo este. Por la medalla de oro. Entre Argentina y Puerto Rico. Puerto Rico no se quitó. Llegó a despegar de 9. El quinteto de Argentina y Puerto Rico reaccionó. Ahí está. El frío olímpico también le da a los gauchos. Se quedó corto Esteban Pérez. 84-83 el juego. Cobró el segundo. Dos arriba a los gauchos. Pablito con el balón. Restando 1-22. Ahí ya 1-14. Atacando Puerto Rico. Pablito Alicea. Marcado por Marcelo Milanesio. La tiene Georgie Torres. Bien atrás. La presión defensiva de Spill. Buscando pantalla. Pase para Mincy. Mincy con el balón. Resta un minuto. Y ahí hay falta personal. Le estaba haciendo un examen médico. Diego Osela. A Piculín Ortiz. Y el oficial Klein. Le decretó la falta. Y se bañó antes de tiempo también. La quinta para Diego Osela. El empate lo tiene Piculín Ortiz. En la línea de los suspiros. Sin embargo cometieron falta personal frente a él. O sea. Tratando de meter el balón cerca del aro. El quinteto de Puerto Rico. Ya que en las últimas jugadas. Las dos últimas. Específicamente. Pablito Alicea y Jordi Torres. Han fallado del área de 3 puntos. Allí está en la mesa técnica. Un argentino que ya no le quedan uñas. Ahí está Piculín Ortiz. El primer intento. ¡Bueno! El primero. 85-84 el juego. 15 para Piculín Ortiz. Viste las instrucciones de Calcaño. No falta. No de 3. El segundo es bueno. Lo empató. 85. ¡Qué juegazo amigo fanático! 55 segundos por jugarse. Puerto Rico y Argentina. De tú a tú en la revanche en Patagonia. Aquí en los 47 segundos finales. Iguales a 85. La tiene Marcelo Milanesio. Ahí atacando de la fuente. De la fuente recibe. Falta personal. Y va a cobrar cuando restan 40 puntos. Un segundo. Y se bañó también por Puerto Rico Ramón Rivas. Bandera roja para Ramón Rivas. ¡Hay tiempo! Ahí está de la fuente. Se quedó cortito. El frío de la Patagonia ataca también a los gauchos. Ahí va para el segundo intento. Y lo logró. Uno arriba Argentina. 40 segundos por jugarse. Fabrico el travieso con la responsabilidad defensiva del quinteto boricua. Con la presión defensiva ahí de Milanesio. Está abierto bien atrás con el lateral derecho. 27 segundos por jugarse. La tiene Giorgi Torres. Giorgi. Vamos a ver si la juega con Piculín. O busca pantalla. Ahí busca pantalla. Pase para Piculín Ortiz. Ataca Piculín. Ataca Piculín. Por el cristal. Uno arriba Puerto Rico. Emociones a Granero en este final de película. 87, 86. La tiene Milanesio. La tiró. Ahí tapó en el balón fuera de las líneas. Se la están dando Argentina. 1.7 por jugarse. 1.7 segundos. Y Argentina al ataque. ¡Hay tiempo! Van a defender. Van a sacar debajo del aro. Cuidado con la pantalla, Ernesto. Cuidado con la pantalla. No uso yo ni no uso. Ahí va a sacar el quinteto de los gauchos. Ventaja de uno para Argentina. De Puerto Rico. 87, 86. 1.7 segundos para Argentina. Ahí está el pase. Y el tapón de Piculín Ortiz. Puerto Rico ha ganado. Puerto Rico fue al desquite. Nos dieron el rolo de 35 puntos. Nos ganaron de 35 puntos. Ahí están buscando a ver si quedan décimas de segundo. Ahí está la celebración de Puerto Rico. Pero el baile no se ha acabado. La orquesta no puede recoger los instrumentos. Están discutiendo en la mesa. De que cuando el balón fue afuera. Quedaban 0.2 o 0.3 segundos. Así que vamos a ver si continúa el baile. O nos llevamos los instrumentos. No, no, continúa el baile. Continúa el baile. Continúa el baile. Y son 0.3 décimas de segundo. Así que Puerto Rico tiene que volver a defender nuevamente. En la misma forma que lo hizo. 0.3 segundos. Y ahí está Carlitos Morales. Y la alegación que está haciendo Carlos. No va a tener éxito. No, no va a tener éxito. Porque si le pararon el reloj. Ahí viene la repetición. Ahí está nuevamente. Sí, pero no se está viendo el reloj. No se está viendo el reloj desde ese ángulo. Y ahí está el bloqueo bien arriba de Piculín Ortiz. El balón fue fuera de las líneas. Aquí vemos que le están dando los 3 segundos. No son 20.03. Son 0.03 segundos. Ahí están las alegaciones una vez más. Ahí está Carlitos Morales. Está Georgie Torres también hablando con el oficial, con Klein, de Canadá. Y estaba hablando con Glass, de Uruguay. Carlitos Morales. Todo es expectación. Y la verdad que hacía mucho tiempo que 1.7 segundos no duraban tanto como han durado esta tarde. En esto tiene que venir nuevamente presión al hombre que saca el balón. El hombre que saca el balón no lo puede sacar libremente porque el pase puede ser un puente aéreo a un hombre cerca del canasto. Tiene que venir una presión al hombre que saca el balón para que no haya ese puente aéreo. No, son 0.3 segundos. No, no son 3 segundos. Están poniendo 3 segundos. Es 0.3. No, en eso no hay problema porque quedaba 1.7. Así que en eso no hay... Tienen que llevarlo a 0.3. A no ser que se multipliquen ahí los segundos. En vez de descontarlo, se multiplican. Ahí están tratando de arreglar el problema en el reloj. Sí, pero ese es el problema. Con calma, que ya resuelven el problema. Sigan bregando con... Sigan rascándose la cabeza, sobándose las manos. Ahí está la reclamación. Están tratando de calmar la alegación de Carlitos Morales. El mentor de Puerto Rico, también López Panelli, al igual que Calcaño, reclaman contra Klein. Ahora, yo quisiera saber bien la regla, Ernesto. Y el doctor Edgar Marí me puede aquí ayudar. O sea, hubo un intento al canasto faltando 1.7. Puerto Rico da un tapón. La bola va afuera. Y la pregunta que nos hacemos nosotros es Si todo esto puede ocurrirle, 1.7. ¿Eh? Ahí va el saque. Va el saque para .3. .3 segundos. No se va a utilizar el reloj. Ay, bendito sea el señor y la vínula. Oh, oh. Oh, oh. Eso no me gusta. A mí tampoco. Oh, pero bueno. Y más en Patagonia. ¿Y dónde es que estamos jugando? Aquí estamos en Argentina, amigos fanáticos. Y Argentina al saque. El reloj no funciona. A ver cuánto duran estos .3 segundos de juego. ¿Esto es .3? Sí, .3. .3 segundos. Hay que ponerle presión al hombre que saque el balón, Ernesto. Bien, vamos a ver... Para que no haya punta aérea, Ernesto. ...qué tan buena es la discreción de Klein y de Glass para decretar. Tan pronto haga contacto un jugador, ahí tiene que acabar el tiempo. Así que, amigos fanáticos, vamos a ver cómo la juega Puerto Rico. Tiene una cortina de skill que viene por este lado, al otro lado. Ahí va el saque, la tumbó de 3. Y falló, mira, Ernesto. Se acabó el evento. Ahora sí. Ahora sí. Puerto Rico. Puerto Rico se proclama campeón del Preolímpico de las Américas derrotando 87 por 86 a Argentina al campeón de los Panamericanos de Mar del Plata.